Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Antes que nada, José, por el gusto que tú sabes y el respeto, cariño que te tenemos, es un gusto que estés con nosotros aquí. No, el gusto es mío, Javier, te agradezco mucho, buenos días. ¿Por qué se metieron lo que se metieron? ¿Por qué declararon? ¿Qué fue lo que pasó? Entendiendo... Honestamente, no lo sé. De repente, estando yo en tu casa, me entero, me habla Joaquín precisamente, me dice, oye, escucha el noticiero que van a salir estos muchachos, así lo hago, los escucho. Oye, pongo yo desesperadamente a Toño a hablarte, que le reconozco a Toño. También Toño me habló, efectivamente. Te habla y te dice, Toño, ¿qué pasó? Él me pregunta exactamente qué pasó y la respuesta fue, no lo sé, déjame investigar qué está pasando. Escucho la plática y bueno, pues después de ocho meses de estar tratando con estos jóvenes, de estar escuchando su historia, acompañándolos en su dolor, haciendo una planeación jurídica, estratégica, pues resulta que todo esto va al cajón y ellos deciden públicamente salir a medios. Pero lo cual, en un momento dado, no tendría mayor importancia. El problema real está en que José Raúl públicamente dijo algo que nos sorprendió, de lo que jamás platicamos, nunca tuvimos información de que pidió 20 millones de dólares por su silencio. O sea, ¿de eso nunca tú como abogado, José, platicaste con él? No, no, nosotros platicamos efectivamente de hacer una demanda, pero una demanda civil, por la reparación del daño moral que él sufrió y su hermano, por los abusos sexuales a los que estuvieron sujetos por parte de su padre, Marcial Maciel. Esto es lógico, esto lo establece la ley, pero pedir dinero a cambio de silencio es una situación que rebasa las posibilidades que tenemos nosotros como abogados de defender a esta gente porque al ratito nos volvemos extorsionadores. Yo recibí llamadas de amigos y de periodistas de medios de diferentes lugares del mundo y no es una exageración. No, no, no. Si te digo que es España, Estados Unidos, Chile inclusive, de gente que me estaba diciendo, oye, José, ¿cómo está esto de que pediste 20 millones de dólares para guardar silencio?